Y seguimos ahí con mucho cariño, vamos a seguir con este bonito tema Y para todos los dolidos, oiga, compadre Ándele, viejo Saludos cordiales, ahí para mi amigo Digital 2 Audio Records, compadre Y nos vamos, macizo, viejo Y su compa Junior Pérez y mi compa Edgarito Ándele, viejo 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 Venga, compadre Ese Otra vez que rompemos Ya me sé de memoria el final Porque siempre volvemos Otra vez son los celos Que el culpable de que tú y yo nos alejemos Y otra vez, a lo mismo Otra vez el tequila ya quiere volver ser mi amigo Ya me dueles en el pecho Si yo sufro, tú sufres el doble Tienes que admitirlo Dile a tu orgullo Chiquitita Que el mío también le envía saludos Vas a buscarme y eso te lo juro Dile a tu orgullo Dile a tu orgullo Que te dé los besos que yo a ti te daba Y a ver si es cierto que mi amor no te hace falta Cuando me llames Ánimo Y arriba Guatemala, compadre Mi querido Guatemala, viejo Un momento Dile a tu orgullo Que el mío también le envía saludos Vas a buscarme y eso te lo juro Vendrás de tu orgullo Vendrás de nuevo Dile a tu orgullo Dile a tu orgullo Que nunca vas a superar Lo que yo te hago en la cama Ánimo, compadre Ánimo, compadre Un gran gusto Muchas gracias por la oportunidad, compadre Y que sigan, compadre